Bueno, la experta en el tema hablaba también de los gatos y estos son unas de las especies que más sufren maltrato. Sin embargo, es necesario denunciar y sabe que tener precaución para evitar que las mascotas del hogar sean víctimas de violencia. Los gatos son una de las especies más afectadas por maltrato en Guatemala. Continúa a pesar de la ley de bienestar animal que penaliza el maltrato a estos animales. Que comerse a los gatos es algo prohibido porque son animales de compañía. Afortunadamente los gatos ahora ya cuentan con quien los defienda y son pues las organizaciones y la ley de bienestar animal que se encuentra vigente en Guatemala. El maltrato a los animales debe ser denunciado ante la unidad de bienestar animal ubicada en la zona 1 capitalina. Las pruebas son necesarias para accionar en contra de los agresores. Hacer una denuncia en la unidad de bienestar animal en el edificio Flor del Café en zona 1. Deben de tomar eso sí el tiempo para hacerlo, llenar el formato y solicitar confidencialidad en su caso y llevar las pruebas y poner la denuncia para que la unidad de bienestar animal actúe en estos casos. Para evitar la muerte de las mascotas, principalmente de gatos, es importante protegerlos, no dejándolos salir a la calle en donde pueden ser atropellados, envenenados o incluso convertirse en alimento.